Entremos, 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 vamos. Arriba, vamos. Estos jóvenes que estaban esperando para ingresar a un boliche, a un parador. Ahí funciona un boliche. Y se produce esta estampida con gente que corría para no pagar la entrada. Porque lo hacen para no pagar la entrada. Tanto empujan, pero tanto que la valla termina cayendo el piso. Entonces decenas de chicos y chicas empiezan a correr hacia el interior de este boliche, muy conocido en Pinamar, uno de los más importantes, que es el UFO Point. La desesperación también del personal de seguridad que trata de agarrarlos como que fuesen parte de un equipo de rugby para evitar que el otro avance, pero nada pueden hacer ante la multitud. Este lugar que, como ocurre en cada verano, que ocurre en la mayoría de los boliches de la Costa Atlántica, los chicos buscan divertirse sobre la playa, estar en la arena. Y este es el lugar emblemático. A la altura de Tobías y Avenida del Mar. Los que ya estaban adentro vieron con preocupación cómo se producía esta entampida cuando la seguridad del local directamente estaba desbordada. Por suerte, no se informó sobre personas heridas. Estamos en directo en Pinamar. Estamos trabajando. Allí está Lautaro Loiza, que es un colega de aquella ciudad. Lautaro, ¿cómo estás? Buenos días. Realmente preocupados por la noche en Pinamar, pero también en Buenos Aires. ¿No es patrimonio exclusivo de la costa la violencia entre los chicos? Sí, fundamentalmente cuando hacía pocos días hablaban ustedes del crimen en Pilar y bueno, hace pocos días también que recordamos el aniversario del asesinato de Fernando Baez Sosa. También para ser claro en lo que tiene que ver con la responsabilidad en líneas generales de los prestadores de servicios y las intenciones de las municipalidades, que quienes nos eligen, quienes vienen a verañar, tengan la posibilidad de divertirse de manera segura. Ahora, este tipo de situaciones tiene responsabilidad de la gente, de los chicos que lo protagonizan, pero indudablemente también de los empresarios que no dimensionan operativos acorde a la cantidad de personas que pueden ingresar al establecimiento, más allá que haya entradas de más o menos y eventualmente en este último punto el rol irrenunciable que tiene en este caso el Estado municipal a través del área de fiscalización que debería rectificar o tomar cartas en el asunto cuando se advierte, porque desde que hay 10 o 20 personas de más a 500, bueno, evidentemente cuando ya está todo desbordado, realmente es muy complejo, incluso la gente de seguridad, por supuesto, es lo que ahora decían, no tiene la capacidad operativa de poder controlar la situación. Lautaro, ¿qué pasa con los agentes del Operativo Sol? Nosotros hace un tiempo empezamos a advertir de esta posibilidad de que el Operativo Sol también contemplara la condición en los chicos, lo que pasaba en los boliches, lo que iba a pasar en la playa. O sea, ¿tienen incumbencia también en esa parte de control de la seguridad o no? Absolutamente. Hay que decir que, por ejemplo, en la ciudad de Villajés, el bañario vecino acá de Pinamar, si vos querés ingresar a la noche o durante el día a la playa, la gente de las fuerzas especiales, sea el grupo autobio o demás, se controlan las heladeritas, las mochilas, y ahí por supuesto tiene que ver con cómo es la sintonía y cómo se articula el trabajo que a veces depende más de los agentes de fiscalización, que dependen de las municipalidades, y el trabajo coordinado que indudablemente tiene que ver con la gente del Operativo de Sol a Sol. Es acá donde a veces preocupa, no porque digamos que ocurra, pero en el caso que haya situaciones que se asemejen, donde haya falta de sintonía o coordinación entre las autoridades municipales, y en este caso del Ministerio de Seguridad de la provincia. Sí, queda en evidencia que no coordinaron. En Pinamar no estarían coordinando, básicamente, porque las cosas que vemos dan cuenta de una situación un tanto desmadrada. Gracias Lautaro Loiza, estamos en contacto. Ante cualquier novedad, que tengas buen día. A ustedes, chicos. Hasta luego. Y de Pinamar nos vamos a Mar del Plata, porque también hay que hablar de descontrol a la salida de un boliche con un final trágico, en este caso por un accidente de tránsito. Mirá lo que es la cantidad de gente en la zona de Playa Grande frente al Parque San Martín, Boulevard Patricio Peralta Ramos. Este grupo de jóvenes que, por supuesto, se desplaza así masivamente después de salir principalmente de los boliches que están sobre la arena en el complejo La Normandina. Esta madrugada un chico de 21 años que estaba vacacionando en Villa Gesell decide ir con un grupo de amigos a ese lugar que ves a la izquierda, arriba de la pantalla, para pasar una noche de baile, porque la oferta es distinta en la ciudad de Mar del Plata y cuando sale, por causas que aún no están muy claras, habría tropezado contra una camioneta al cruzar de vereda a vereda y un colectivo de línea de la empresa que se dedica a hacer todo el trayecto de sur a norte, siempre en la franja costera, lo atropella y como consecuencia del impacto pierde la vida. Un final trágico para una de las zonas también muy polémicas de Mar del Plata, donde se realizan, fíjate, ahí está la ambulancia del SAME, frente al lugar donde se produjo este accidente. Un lugar que decíamos se caracteriza porque tenemos generalmente registros de episodios de violencia, chicos que se agarran a trompadas después de la salida del boliche, cuando no son los patovicas que directamente sobre el playón de estacionamiento del complejo se la agarran con alguno de los chicos. Una situación trágica que termina con un joven de 21 años de la provincia de Tucumán muerto como consecuencia de un accidente de tránsito.